Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos otra noticia acerca de infecciones y epidemias y este tipo de cosas. Y es que el día de hoy se detectó lo que hace 20 años no se detectaba en la Ciudad de México, que es el primer caso de sarampión que tenemos registrado en la historia actual de esta inmensa ciudad. Esto es muy preocupante porque el sarampión es una de las infecciones más contagiosas que existen en la historia de la humanidad. Yo actualmente les debo ese video, ya vimos el top 10 de las más mortales, pero el sarampión está dentro de las más infecciosas, las más contagiosas. De hecho, se estima que una persona después de estar 15 minutos con alguien que está infectado con sarampión, casi seguro, si no tiene inmunidad, va a contagiarse. Y además tenemos que el sarampión es una infección severa que puede causar que uno de cada 100 niños que no son atendidos de manera adecuada fallezcan. Esto debido a que se presentan encefalitis, deshidratación, diarreas severas y algunos otros problemas graves neurológicos que pueden tener estos pequeños. Es preocupante debido a que el sarampión había estado decayendo debido a las buenas campañas de vacunación que teníamos. Recordar también, importante, que para una infección tan contagiosa como el sarampión, para tener la famosa inmunidad común, la inmunidad de herd immunity, que es cuando estamos en un grupo, necesitamos que del 90 al 95% de las personas estén vacunadas y estén inmunizadas. Cuando baja de este porcentaje, empezamos a tener huecos en nuestra barrera que representan las vacunas y empezamos a tener casos como este de personas que aparecen con este tipo de infecciones. Además, sabemos que ha empezado a haber estas grandes epidemias de sarampión que ya no se veían, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa de manera frecuente debido a estas campañas que han hecho los movimientos antivacunas por ignorancia en cuanto a las vacunas. En otros casos, por falta de accesibilidad y, de hecho, se cree que este caso en la Ciudad de México fue por falta de acceso. Desde el 2010 hasta el 2018 han ido decreciendo de manera consistente la cantidad de vacunas que se aplicaban y la cantidad de personas que estaban vacunadas, muchas veces porque no existía la vacuna en general en el país, lo cual, por supuesto, ya es bastante grave. Y entonces, al bajar esta inmunidad pasiva que tenemos todos, pues empiezan a haber estos casos, especialmente los más vulnerables. Ahora, esta pequeñita que vivía en la delegación Álvaro Obregón ya fue detectada en un IMSS y se creó un cerco sanitario en el cual se encontró a todas las personas con las que potencialmente tuvo contacto desde el 22 de febrero, que fue cuando empezó con los síntomas, hasta ahora que fue detectada y ya se vacunó a absolutamente todas las personas. Por supuesto, siempre corremos un poco el riesgo de que no se detecten a todos y se empiece a propagar esta infección. Y por eso me pareció extremadamente importante hacer este video lo antes posible para recordar, por supuesto, el lavado de manos y las estrategias de aislamiento siempre son buenas, pero en el caso del sarampión necesitamos la vacunación. Para la vacuna del sarampión, la primera se pone a los 12 meses de vida o hasta los 15, es decir, de los 12 a los 15 meses de vida, y después se pone un refuerzo de los 4 a los 6 años de vida. Entonces, por favor, todos chequemos que tenemos estas dos administraciones de la vacuna contra el sarampión y si nos hace falta alguna, aunque sea solo la segunda, ponérsela. Si no estamos seguros si pusimos la segunda o si pusimos alguna, entonces empezar desde cero y ponernos otra vez la vacuna. Es muy importante que llevemos la mayor parte o el mayor porcentaje de personas inmunizadas para tener esta inmunidad pasiva, y entonces que las personas que no se pueden poner la vacuna, los pacientes con cáncer, los niños con cáncer, los pacientes con trasplantes de cualquier tipo, los que toman algún otro inmunosupresor, incluso los pacientes con VIH o con alguna prueba de sistema inmune congénito, ellos no se pueden poner la vacuna, entonces es nuestra labor protegerlos a través de nuestra propia vacunación. Entonces, chequen sus cartillas, lleven a sus pequeñitos a vacunar. Ahora, si ustedes son pequeñitos, díganle a sus papás que los lleven a vacunar. Todos tenemos que vacunarnos, y este es un muy buen recordatorio de que estamos en peligro siempre del sarampión por la frecuencia y por el alto nivel de contagiosidad o qué tan contagioso es, y por lo severa que puede ser la infección. Entonces, estamos a tiempo, hagamos estas medidas para vacunarnos y protegámonos a todos. Esto era lo que quería comentarles en este video. Mucha suerte a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ojalá logren contener este brote antes de que sea demasiado tarde. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.